Este mes, en Cine Hispano. ¿Cómo haces para no sufrir? No ando en busca de mi alma, gemela. Eres una loca de mierda. Necesito verte. Tú eres un cobarde. Yo no quiero que me digas estas cosas en la calle. No te quiero que me digas más. Que me digas cálmate, por favor. No, no, no me calmo. Al contrario, me mareo con tus descaros, con tu egoísmo. ¡Mi egoísmo! Ahora te diré, por favor. Por Cine Hispano.